Amigos, buenos días. Acompáñennos un día más a un nuevo vlog en nuestro canal. Bueno, vamos a ir a Car and Leapniss Dog. Eso es un lugar súper chulo, muy divertido para las niñas, para los adultos, y para todas las personas que quieran usar todas las cosas que hayan. Y lo primero que vamos a hacer en este lugar es dar un paseo a caballo. Bueno, solo me lo voy a hacer porque la mía ama los caballos. Y aquí va el papa con ella. Él la va a acompañar porque el papa no va a querer que la mía se caiga del caballo. El papa es súper protector. Ustedes lo van a ver como va a ir agarrando el caballo y mirando a la mía para que la mía no se caiga. Bueno, quédense viendo el video porque van a salir muchísimas informaciones importantes para las personas que viven aquí en Alemania y quieran saber cosas sobre este lugar. Van a ver cuánto cuesta una tarjeta por un día completo, cuánto cuesta una tarjeta por un año completo. Van a ver todas las cosas, todas las actividades que se pueden hacer en este lugar también. La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo. No es la primera vez que he estado aquí. No es tan caro estar aquí. Les voy a mostrar todo. Mejor se quedan ahí y disfruten el video. No es tan caro estar aquí. Mejor se quedan ahí. No, no. Mejor se quedan ahí. No es tan caro estar aquí. Mejor se quedan ahí. Mejor se quedan ahí. No, no mejor se quedan ahí. Mejor se quedan ahí. Me he visto el báfalo. ¡Ale, Amy! ¡Va! ¡Mira, me voy! ¡No, mamá! ¡Mira, no puedo ir! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¿No puedo ir? ¡Ah, así, tú! ¡Ahí, lo puedo ir! ¡Jude! ¡Como voy a ir! ¡Den vemos qué viene! ¿Y cuántas minutos? No. ¿Y cuántas es? Weiterfahren. Weiterfahren. ¡Gracias! 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 ¡Lenken! ¡Emil! ¡Emil! ¡Lenken! 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 ¡Qué es tan mut macambiante! ¡Helven! ¡總 Arbeits tropical seas! ¡E exhale! ¡Virió! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! ¡ use aём oGo VRT, en el Marcus auf! ¡Ahahahahha jajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajaabo ¡Papá! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Papá! 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 ¡He! ¡Mata es gut, Amy! ¡Papá! ¡Papá! ¡ Czyita es! ¡Y ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo suben! No lo escureguen para que haya Lostado No lo subo Un paño. No hay que pierda parte de la mitad ¡No hay que perderte con la mitad! No hay que pierda de la mitad Ya ¡jedra mejor que sea! ¿Foi? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Yup! ¡Ya, esto es un poco de cheese soda! ¡Ext! ¡Apagas y esto! ¡Apagas y esto!